Bueno, ¿qué pasó con el camión modelo 99? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Corresponde, digamos, desde la oficina de compra, bueno, el departamento ejecutivo, eleva cuando se hace una licitación, en este caso de un solo oferente, entonces se tiene que aprobar desde el consejo. Sí o sí cuando hay un solo oferente. Sí o sí cuando hay un solo oferente tiene que pasar por el consejo de liberación. De hecho, perdón Marcia, de hecho pasó con la de las NED. Claro, también. Ahí tenemos otra realidad, que bueno, digamos, se saca licitación, lo que se necesita, en este caso era un camión para servicios urbanos de determinadas características, bueno, se presenta un oferente y para aprobar esa compra tiene que pasar por el consejo. El camión que se compró es un camión 1999, bueno, Fabio sabe más de las características mecánicas y todo, pero bueno, que va a estar destinado para regador en nuestra localidad. Entonces, es un camión que reúne las características para el servicio que va a prestar. Así que, desde el área de compras, los que intervinieron en la compra, evaluaron que el camión estaba en condiciones y que, bueno, de esa manera nosotros lo que hacemos es convalidar esa compra. Hablamos con el subsecretario de Obras Públicas, hablamos con la oficina de compras y bueno, obviamente el expediente cuando llega al consejo se ve perfectamente en las condiciones y las características que tiene el camión. Así que, desde nuestro bloque, obviamente, que dijimos que acompañamos, bueno, obviamente del otro lado hicieron todo un escándalo y están instalando esto de si es un camión 1999, pero la realidad es que hay muchos camiones 1999 que hoy en día tenemos más de 600 camioneros en nuestro distrito. Yo quisiera saber cuántos camiones tienen el porcentaje de camiones que está su flota, digamos, la flota local está más o menos en camiones de 1999 para atrás y están prestando servicios en el agro y hay gente que vive y mantiene una familia trabajando con un camión modelo 1999. Entonces, despectivamente, me parece que también deja mucho que desear eso, el decir que no, que es un cachivache o no sé qué palabras utilizaron para denostar, como tienen acostumbrado y, por supuesto, lamentablemente, lo único que hacen es llevar incertidumbre a los vecinos y con el supuesto, digamos, rol de decir nosotros defendemos los intereses o nos preocupamos con los privadaviense, lo único que hacen es generar bronca a través, fomentando algo que está claro que es un camión para regador y que va a cumplir, y el camión está en condiciones. Sí, a ver, es lógico que cuando vos ves algo así, modelo 99, te hace cosquilla, ¿no es cierto?, pero bueno, la realidad es que te cuentan la mitad de la película, como decía Marcela, cuando nosotros vimos, obviamente nos encargamos de averiguar y de consultar, bueno, tampoco íbamos a probar una cuestión de estas, sí, porque sí, el camión está impecable, hablamos técnicamente y mecánicamente, es un camión, aparte, que se adapta perfectamente sus características a la función que va a cumplir, porque tiene el Ford 14.000, tiene una mecánica especial para lo que es, digamos, por ejemplo, el sistema hidráulico, todas esas cuestiones para el tema de riego, y está, está en excelentes condiciones, y obviamente que nos encantaría poder hablar de un cero kilómetro. La realidad es que, si bien técnicamente y mecánicamente está perfecto, porque vimos fotos, porque en el legajo que se envía al consejo, está todo y se averigua, a nosotros nos cajonearon un préstamo de 100 millones de pesos el año pasado, la provincia, y se callaron la boca, porque vamos a hablar las cosas como son, sí, un camión modelo 99 podríamos comprar algo mejor, ponele, pero el año pasado la provincia llama al municipio de Rivadavia ofreciéndole un préstamo de 100 millones de pesos a una tasa del 35% anual. Un regalo. Un regalo, con una inflación del 100%, se armó la carpeta técnica, se mandó todo como correspondía, con un municipio que no alcanza al 1% su nivel de endeudamiento, o sea... 0,02. 0,02, o sea, un nivel de endeudamiento que no existe, y ahí está clara la transparencia y el orden en las cuentas que tiene esta gestión, por eso hace 24 años que está. Porque sí, le pueden cuestionar este tipo de compra, pero nadie le va a poder cuestionar cómo administra los fondos, cómo cumple con sus compromisos, con los sueldos, con los proveedores, con todo lo que... con las obras, porque además se ha hecho cargo de obras que en la provincia aún no le han mandado los fondos. Pero vuelvo al crédito. Nos cajonearon en provincia un préstamo, el frente de todos, y quien está a cargo del Ministerio de Economía, que no recuerdo lo que es el... Todesca, les cajoneó a los... porque acá no se trata de Javier Reynoso, el intendente, o de Fabio Burnag el concejal, o de quien sea. Se trata de los fondos que son para los vecinos de Rivadavia. Los vecinos de Rivadavia se vieron privados de obtener el beneficio de un préstamo, una tasa realmente espectacular de 100 millones de pesos. Y yo te voy a contar, el año pasado, a la altura en que nos podrían haber asignado ese préstamo, mira Ricardo, acá tenemos un presupuesto, con 100 millones de pesos comprábamos una ambulancia, dos camiones volcadores, cero kilómetros y una moto niveladora. Hoy, al día de hoy, con 100 millones de pesos, fijate que el camión salía a 24 millones de pesos, hoy sale 38 millones de pesos. Porque además, cuando hablamos, tenemos que hablar con fundamento, con información y con asesoramiento. No podemos salir a hablar a los vecinos de manera despectiva. Pará, pará, me interesa esto. Me entiendo, no. O sea, yo te lo dejo, no tengo ningún problema. El año pasado compramos la ambulancia, los dos camiones volcadores y una moto niveladora. Exactamente. Hoy compramos la ambulancia, un camión volcador y un camión sin caja. Y la moto niveladora la perdiste. Olvídate. No, pero aparte, y el camión volcador. Claro. Necesitas un 155% de lo que era ese monto. De 100 millones no te alcanza. Hoy en día necesitas 155 millones. Andá sumando. 100 millones. Porque acá nos exigen, le exigen a esta gestión. Por otro lado, la provincia, como yo te comentaba recién, el municipio siguió, pese a una inflación de un 100% anual, que este gobierno inepto nacional no para, porque realmente es la ineptitud de este gobierno para manejar la inflación y generar, porque la mejor fábrica que ha hecho, o el mejor crecimiento que ha tenido, es la cantidad de pobres que ha generado. Es lamentable lo que está haciendo este gobierno a nivel económico. Quejara cada vez, los trabajadores sufren más esta economía. Pero pese a todo ello, el municipio, esta gestión, siguió con las obras. Se siguió con el cordón cuneta, se siguieron en las distintas localidades con las obras a nivel, por administración. La provincia y la nación le deben a este municipio 84 millones de pesos del año pasado. Y cualquier vecino puede ir y preguntar en la Secretaría de Hacienda o en la Contaduría. O sea, cuando lo cobre, esas son 42. Olvidate, olvidate. Y te voy a decir cómo están conformados esos 84 millones de pesos. 28 millones y medio del FIM, del Fondo de Infraestructura Municipal. Que son fondos que reciben todos los municipios por ley, así como viene por ley el Fondo Educativo, que ellos se jactan sacando fotos de cómo quedan las escuelas remodeladas. Remodeladas, mentira. Porque vuelvo a arrepentir, como lo dije tantas veces, son todos unos mentirosos. Es el frente de todos los mentirosos. Es la realidad. Y lo más lamentable, que hacen política mintiéndole a todos los vecinos de Rivadavia. El Fondo de Infraestructura Municipal, que es para cordón cuneta, para el mejorado de calles, la provincia le debe del año pasado 28 millones de pesos. La Nación le debe 9 millones de pesos, del Argentina hace. La provincia del programa PED, el programa PED es el programa de emergencia educativa, que también es por el tema para refacción de escuelas, le debe 35 millones de pesos. Y la Nación, además de la planta de Osmosis Inversa, le debe otros 11 millones de pesos. Eso suma 84 millones 337 mil 883 pesos, que entre Nación y provincia le deben a los vecinos de Rivadavia. ¿Cuántos camiones compras? Elegí. ¿Qué querés comprar? ¿Una moto niveladora, un camión? ¿Te das cuenta, Ricardo? Entonces hay una parte de la película que ellos no la cuentan porque no les conviene. Entonces ellos le exigen al municipio, porque la verdad que tomar la postura que ellos toman como oposición, de exigir, de exigir, de exigir, y es una irresponsabilidad total. Porque ellos son concejales del distrito de Rivadavia como lo somos nosotros. Y la verdad que a mí me hubiera, más allá de que ellos no estuvieran de acuerdo con el camión modelo 99, por lo menos tendrían que haber tenido un gesto, junto con el senador Martínez. Es decir, pero la relación que tenemos en el Ministerio de Economía, vamos a colaborar con los vecinos de Rivadavia, no con la gestión de Rivadavia primero, si quiere. Con los vecinos de Rivadavia para que todo esto se solucione lo antes posible. Para que el préstamo salga. Y bueno, y venga, y venga y se saquen una foto como les gusta, al lado del camión, al lado de la moto niveladora, bienvenido sea. Entonces, ahí te da la pauta que no les importa el distrito de Rivadavia, no les importa a los vecinos. Lo que quieren es que tengamos cada vez más el grifo cerrado, que el municipio se ahogue económicamente, que gracias a Dios no lo está. Está muy bien económicamente, está muy bien financieramente, porque ese es otro cuento que quieren largar. Quieren decir que el municipio ya está agotado, que está desgastado, que económicamente el municipio está tan bien administrado. Y desde acá, felicito a todo el equipo económico. Que las obras siguen, el municipio sigue funcionando, los empleados van a seguir teniendo su aumento como lo planificó el señor intendente. Entonces, yo realmente, primero, como digo siempre, me siento orgulloso, porque cada vez lo apretan más desde provincia y de nación económicamente a esta gestión, y esta gestión sigue trabajando a paso firme. Y esa es la realidad, Ricardo. Eso es lo que a uno le molesta. Y vos fijate que, por otro lado, la jugada del gobernador Kicillof, cuando cambia el cálculo para el CUD, Rivadavia pierde 134 millones de pesos. Y aprobado, por supuesto, el senador Martínez levantó la mano aprobando ese presupuesto. Obviamente que si se negaba, igual sí iba a haber, pero por lo menos, tener el gesto de acompañar a los vecinos de Rivadavia. Pierden 130 millones. Y bueno, y empezó a venir la coparticipación. Pero, ¿qué pasa? Nos están pidiendo casi 50 millones de pesos por mes, de acuerdo a lo que se había pactado. Ya son 100 millones de pesos menos. ¿Sabés cuánto suma todo eso entre el préstamo, las deudas que tienen, los 134 millones de pesos del CUD? 427 millones de pesos que el distrito de Rivadavia, este año, entre el año pasado y este año, deja de percibir. 10 camiones y algo más. Entonces, más allá de la política, ese juego político, la rosca, todas esas cuestiones, tenemos que ser serios. Yo, la verdad que, uno con defectos, con virtudes, con muchas cuestiones que por ahí uno falla, pero siempre he tratado de emprender, y lo mismo hacemos todos los concejales desde el bloque Rivadavia primero, tratar de ser serios, ser serios, ser respetuosos con el vecino, y decirle la verdad. Sí, nos faltaron regadores este verano, es verdad. Sí, se retrasó la obra de energía eléctrica donde se instalaron los, digamos, se dieron los terrenos nuevos, es verdad, pero atrasado, pero se está haciendo. Y sí, se arrancó tarde y le pedimos disculpas, pero siempre vamos a dar la cara, y siempre vamos a tratar de solucionar. No vamos a ser negativos, vamos para adelante. Y el Frente de Todos toma una postura de que todo está mal, de que nada se ve bien, pero no aporta nada, porque si hay algo que a ellos les interesa, es que a esta gestión les vaya mal. Y lo que no entiende es que si les va mal la gestión, les va mal a los vecinos de Rivadavia. Entonces, eso es lo que a uno le pone mal. Yo hace más de 30 años que estoy en el distrito de Rivadavia, y me siento como un vecino que nacía acá. Y por eso me dio tanto Rivadavia, que por eso le doy lo mejor para tratar de solucionar las cuestiones. Pero siempre con la verdad. Lo vuelvo a repetir, como lo hacemos todos los concejales del bloque Rivadavia primero. Entonces, nada, y por otro lado, y para ir terminando, disculpame Ricardo, que por ahí le pongo tanto énfasis, pero me apasionan todas esas cosas, pero con la jugada de Lomas de Zamora, ¿sabés de esos 85.000 millones de pesos que viene cobrando de más desde el año 2010? ¿Sabés cuánto perdió el distrito de Rivadavia en estos últimos 10 años? 349 millones de pesos. Acá tengo un informe, te lo puedo dejar. Lo que perdió en el 2012, 20 millones, en el 2013-24, en el 2000... Esto es un análisis espectacular. Este informe me lo brindó el secretario de Hacienda, Nicolás González, que también le agradezco muchísimo y lo felicito. Realmente él, con la contaduría, la jefatura de compra, y por supuesto con el intendente Reynoso a la cabeza, hacen magia, hacen maravilla, para que nada se pare en el municipio. Y quédense tranquilos los vecinos de Rivadavia, que el municipio está muy bien económicamente, y que sabe cuidar perfectamente el dinero de ellos. Eso no tengo la menor duda, Ricardo. Dame un pantallazo de lo que hicieron ayer con el intendente en la ciudad de La Plata. Bueno, ayer estuvimos... Justo se dio la posibilidad de poder acompañarlo al intendente, y bueno, fui con... También fue el secretario privado y Fabiana Milani, que realmente sabemos lo que ha sido Milani, es Fabiana en las gestiones de lo que es escrituración y todo eso. Más que importante que estuviera ella acompañándonos. Por un lado nos reunimos con el director de recursos inmobiliarios, el señor Franco Carballo, porque bueno, sabemos que la escrituración de muchos terrenos fiscales viene a paso de Tortuga durante años, y hay gente que hace más de 40 años que ha edificado sobre terrenos fiscales en el distrito de Rivadavia, y principalmente hay mucho en Fortino de la Barría, y bueno, la idea es hacer un trabajo en conjunto. Sabemos que estos trámites se inician desde la oficina de legales del municipio, entonces la idea es tratar de organizar un trabajo para empezar a agilizar mucho más rápido el tema de lo que es la escrituración de esos terrenos fiscales de los distritos de Rivadavia. Así que nos vinimos muy contentos, con muy buena predisposición. Tener a Fabiana al lado que nos haya acompañado en ese tema, y es tener a Messi. Y la verdad que su conocimiento, su sabiduría en ese tema te da una tranquilidad terrible, así que desde acá le agradezco mucho que nos haya acompañado, por supuesto. Y por otro después estuvimos con el director de Personas Jurídicas, el señor Ariel Jiménez, director, pero bueno, charlando sabemos que por ahí hay algunas instituciones que por ahí tienen alguna cuestión con el tema de la personalidad jurídica, así que también estuvimos charlando un par de cosas, asesorándonos para después poder trabajar con las instituciones y poder agilizar, que puedan normalizar su situación. Así que esas dos fueron dos cuestiones importantes, y después, bueno, el señor Intendente firmó el acuerdo de, digamos, lo que va a recibir el municipio de Rivadavia, como el resto de los municipios, el ex, digamos, Fondo de Infraestructura, que creo que es... Municipios a la Obra. Municipios a la Obra. Ahora le cambiaron el nombre, no les gustaba porque María Eugenia le había puesto Fondo de Infraestructura Municipal, a mí me hubiera gustado que nos den más, 150 millones de pesos, después tendrías que ver en el listado los municipios amigos de ellos, los fondos que recibieron. Pero bueno, igual vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo obras. De todas maneras, te anuncian 150 millones, después te lo pagan cuando quieran, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos acostumbrados a estas cuestiones, pero fue un viaje muy lindo, enriquecedor y bueno, le agradezco también al Intendente que me haya dado la posibilidad de poder acompañar, porque siempre se aprenden y se sacan cosas buenas. Chicos, gracias por la visita. Gracias a vos Ricardo por el espacio y lo que venimos a plantear muchas veces es que las versiones que no se tergiversen y no se lleven intranquilidad a los vecinos, porque si bien va a ser un año electoral, pasarnos en mentiras para llevar agua para el molino es completamente injusto y me parece que es una canallada que muchas veces se quiera llevar tanta intranquilidad y generar el descontento cuando las cosas están más que claras y como bien lo explicó Fabio, la adquisición de ese camión es para el servicio de regador y está el camión en condiciones como para poder hacerlo. Y además destacar esto de que desde la gestión siempre se ha tratado de actuar obviamente con la mayor transparencia posible, es lo que nos corresponde como concejales, aprobar y acompañar en estos casos que fueron a comprar el camión, pero me parece que debemos destacar el mérito que tiene todo el equipo, tanto sea el contador, como bien dijo el secretario de Hacienda, la oficina de compras, acá está todo a la vista, no se esconde nada y cada vez que hay un proceso de licitación las cosas están claras. A mí me gustaría que con este mismo énfasis que muchas veces quieren denostar y llevar, poner un manto de oscuridad en algunas cuestiones, vieran qué es lo que pasa a nivel nacional y provincial, porque ahí nos callamos la boca y somos bastante cómplices, me parece que el Frente de Todo local es muy cómplice, es el mismo Frente de Todos que acompañó la boleta de Cristina, de Alberto y de Maza, que son quienes nos están llevando a esta debacle de situación, no solamente lo económico, porque ahora estamos realmente viendo que ya la crisis, con lo que ha pasado ayer, realmente es preocupante este nivel de violencia, la inseguridad que nos atraviesa a todos y la verdad que, bueno, está bien, es su manera de hacer política, pero no la compartimos. Y como concejales, como dijo Fabio, somos responsables de un espacio, nos sentimos orgullosos de pertenecer a Río Bahía Primero, nos sentimos orgullosos del intendente y de las gestiones que durante 24 años se ha estado haciendo desde Río Bahía Primero en este municipio, así que agradezco este tiempo y de poder expresarnos. Estuvieron en La Plata, ¿tuvieron alguna noticia con respecto a las 43 viviendas? Bueno, sí, las 43 viviendas que ya se firmó el convenio el año pasado, lo que está en una etapa de licitación. En el primer llamado a licitación no se presentó nadie, ya se llamó en el segundo llamado a licitación, creo que se cerraba, se cierran estos días, pero bueno, es lógico que no se presente nadie, porque la realidad es que ya estamos cansados de que la provincia nos tome el pelo. Y en ese pliego de licitación, una de las cláusulas que se pone es que el pago de los certificados de avance de obra se van a hacer en función de que la provincia envíe los fondos. Hasta ahora, porque así llegamos a los 84 millones de pesos, el municipio, obviamente, vos haces tu trabajo y querés cobrar, es lo lógico, no podés esperar 60, 90 días, entonces, porque quien está en el medio es la municipalidad, entonces, para no llegar a esta instancia, porque estamos hablando de que el año pasado eran 530 millones, no sé, el convenio en el presupuesto de provincia eran 33 millones, la verdad que ahí hay algo que no me cierra, pero bueno, más allá de todo eso, una de las cláusulas es esa, el constructor va a cobrar su certificado de avance de obra en función, se presentan los certificados, y hasta que la provincia no envíe ese fondo, no va a recibir. Y nosotros creemos que... Es un tema. Es un tema. Y nadie se anima a fiarle a la provincia, porque cuando la garantía del municipio, está a la vista. Lo de las netbooks se presenta un solo oferente, porque hay empresas que no se animaron, de hecho, tengo relaciones con algunas empresas de cuando arrancó el programa Red, que los llamé para ver si los habían invitado en su momento, porque me llamaron y dice, Fabio, no nos queremos comprometer, porque primero que no queremos quedar mal por los plazos de entrega, porque esta es otra cuestión, el tema de importación, no entran repuestos, no entran mercadería, y si no queremos pagar una multa, y más que nada, no tanto por la multa, sino por lo mal que queda la empresa. Y así otras que por ahí no reunían los requisitos técnicos. Entonces, por eso no se presenta. Lo del camión igual, se puso un monto estimativo y se presentó este solo. Entonces, o sea, saben que cuando el municipio sale de garantía, no hay ningún problema, pero en este punto, al haber esa cláusula, y nadie se anima, y más con la inflación que tenemos todos los días. Calcula que a vos de un certificado te tardan 90 días en pagarte a un 7% de inflación, en 10 millones de pesos, por dar un ejemplo, tenés un 20%. Es un millón 400, un 20%, ¿qué perdés? ¿Cómo le pagaban los empleados que le tenían que pagar todos los fines de semana en lo que es la construcción, tengo entendido? Entonces, esa es la situación hoy de lo que es. Y bueno, y hablemos de la vivienda para los pueblos. Desapareció. Ellos decían que la documentación que faltaba, que faltaba hace un año y medio que nos vienen pidiendo documentación, y siempre falta. Mentira, no la quieren hacer, no quieren hacer la vivienda para los pueblos. ¿Y sabés lo que van a llegar a hacer? En agosto, quizás van a firmar un convenio, lo van a llamar al intendente por ahí, para meter esas viviendas en el presupuesto del año que viene. Entonces, año electoral, bueno, firmamos el convenio. Y así hicieron con un montón de obras. Pero bueno, no te quiero robar más tiempo, porque por ahí me enrosco, me embalo, me encanta hablar con vos, porque aparte, la tranquilidad que me da es una charla de amigos y uno habla sinceramente, como dice Marcelo, como cuando venimos con Mauro o con el resto de los chicos, nos sentimos muy cómodos y bueno, tenemos tanta tranquilidad de lo que es la gestión que defender esta gestión no es difícil por cómo se maneja. Con errores, sí, como lo acabamos de reconocer, pero no hay nada que esconder. Así que, una vez más te agradezco, Ricardo. Chicos, gracias por la visita. Gracias.